Si quisieras, como te decía hoy, colocar un logo de tu marca personal, de tu empresa o de tu curso podrías hacerlo e incluso colocarlo en todas las diapositivas. Si quisieras al final incluso lo podrías hacer. Te recomiendo que el logo no quede demasiado grande y que quede como para posicionar tu marca pero tampoco que grite mucho dentro de la diapositiva sino que pase medio inadvertido, te diría. Entonces, generalmente lo que se hace es colocar el logo del lado derecho en la parte inferior o en la parte superior derecha o en el medio también podría ser, pero no en el medio de las diapositivas o en otro lugar o demasiado grande tampoco queda bien. Bien, entonces lo que deberías hacer es venir a Vista, Patrón de diapositivas. Yo estuve modificando esta diapositiva para hacerte el ejemplo, pero acá te va a aparecer una diapositiva muy parecida a esta con el cuadro de texto y demás, pero lo que haríamos es venir a Insertar, Imágenes, ya de paso te voy a mostrar cómo es una imagen JPG. En un par de videos anteriores vimos que una cosa es colocar una imagen PNG, ves que dice imagen PNG, y acá yo tengo el mismo logo pero en formato JPG, ves que dice imagen JPG. Bien, vamos a usar esta para que te des cuenta lo que es tener el fondo de un color y ya te mostré lo que era no tener fondo, que fuera un fondo transparente. Insertar. Como la diapositiva es blanca acá no se ve, pero ahora lo vas a ver, mira. Yo lo achicaría un poco y lo colocaría ahí por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo ahora quisiera colocarle un fondo a esta diapositiva y que todas las diapositivas que tenga cambien la estructura o el diseño de su fondo debería venir acá y cambiar así. ¿Ves cómo el fondo se ve acá? ¿Blanco? Yo lo que quería es sacar este y colocar el otro. Insertar. Imágenes y venir a este. Cambia la cosa ahora. Obviamente que no se ve mucho porque el fondo es muy oscuro, ¿no? Pero de esta forma crearía un formato para todas mis diapositivas. Así que hay que tener cuidado con esto porque modifico todas las diapositivas que tengo en la presentación. Así que hay que tener cuidado. Vengo, cierro acá y ahí me modificaría todas las diapositivas que tengo.